En este mundo le di la vida Son dos aspectos amar y olvidar Tanto los hombres y las mujeres No te contentan con tener uno Cariño mío, tanto me quieres Por donde voy siempre me sigues Tal vez será porque me amas Posiblemente piensas engañarme No es una casualidad Es la vocación por el arte Por eso, mis reconocimientos A los difusores de la música Mis sentimientos nobles y sinceros Este corazón que yo tengo es fiel Cuando me amas detrás de mi mamá Y me engañas pretendo traicionar Aquella chica tan solitaria Estás sentada muy pensativa Serás soltera o divorciación Que estás sufriendo tu deseñalo Para ti Dios, para ti sufrir Es así la ley de la vida Amar y olvidar, seguir luchando Cada uno por tu destino Para ti Dios, para ti sufrir Es así la ley de la vida Amar y olvidar, seguir luchando Cada uno por tu destino Esa zapateadita Pando rojas Música 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 Gracias por ver el video.